Muchas gracias al canal VILAN por llegar a nuestra comunidad. Este es un trabajo muy duro que han empezado muchísimas personas antes. Mi padre ha sido uno de los que han iniciado todo este trabajo en el 94. Todos los años estamos dedicados a protección de este recurso en el tema taricaya. Sembramos un aproximado de 110 mil huevos. A la comparación de antes que solo sembrábamos hasta 3 mil huevos. Desde el 2010 estás trabajando con el plan de manejo de las taricayas, que ahora implica un porcentaje de aprovechamiento. Antes era 40 nuestro aprovechamiento y 60 liberamos. Pero ahora han liberado tantos y ha funcionado tanto que lo han hecho al revés. ¿Cuántas taricayas habrá liberado usted en todo este tiempo? En todo, a veces 40 más o menos, más de 100 mil taricayas. El trabajo que nosotros hacemos, quisiéramos, de verdad, de corazón, que este trabajo sea difundido. Pero parece que nuestro trabajo es ignorado. No conoce, hasta ni en la región conoce. ¿Cuántas taricayas has más o menos liberado? 21 mil 412. ¿Cuándo fue eso? Desde el 2015. ¿Alguna vez en todos estos años ha venido alguna ONG a trabajar con ustedes? Yo no me siento criminal, al contrario. Yo me siento alguien, una verdadera patriota. Porque yo he dado mi vida, mi juventud, he vivido en las comunidades por más de 30 años. A pesar de que yo tengo 47 años, sin embargo, parte de toda mi vida y mi juventud lo he dado a las comunidades. He trabajado para crear no solamente un interés personal, es interés en común, en conjunto, de crecimiento entre todos. Un crecimiento compartido entre comunidad y empresa privada en el manejo reglamentado de fauna silvestre, que hoy se ve amenazado por ONGs caviares que direccionan al sistema de administración de justicia, que cede a una agenda interesada, luego de viajes pagados y supuestas capacitaciones, que terminan en acusaciones falsas, que luego son archivadas. Esta acusación no es la verdad, porque nosotros no trabajamos solos. Tenemos esa confianza con el personal del área y trabajamos armónicamente, porque tenemos un solo fin, la conservación y el manejo de los recursos naturales. Las ONGs tienen una agenda, y sus agendas a veces discrepan mucho de lo que es el usuario de los recursos del bosque, como se le llaman, o de los usuarios propiamente de fauna silvestre. Han olvidado a las comunidades, han olvidado a los exportadores, han olvidado a los regentes de fauna, han olvidado a los centros de cría. Un informe completo y una investigación exhaustiva, en el lugar de los hechos, que abre el debate sobre el correcto aprovechamiento de nuestros recursos en el oriente de nuestro país. ¡Ojo! Totalmente reglamentado, desde hace más de 20 años. En promedio, Perú exporta más o menos medio millón de animales vivos al año, y como contraparte, otro medio millón de animales es retornado a la naturaleza para reforzar la población. Hay bastante interferencia por parte de las ONGs, porque a ellos les interesa que exista el tráfico ilegal, ellos viven con eso, pero no son capaces de decirnos cuáles son esas empresas ilegales. A seis horas de Iquitos, la comunidad Leóncio Prado, fundada en 1918 en la margen del Samiria, tiene el más espectacular de los amaneceres y una vista privilegiada a nuestra reserva natural. Aquí, la misión es clara. Cada 20 días, divididos en grupos de manejo, organizados, inscritos y reglamentados, ingresan al sector que se le ha asignado también bajo los lineamientos del Estado para la labor encomendada. Marlon es el presidente del grupo de manejo Las Anguillas, uno de los 12 grupos asentados aquí. Cada grupo tiene por lo menos ocho miembros y se turnan para ingresar a vigilar nuestra reserva. Son los guardianes de nuestra riqueza natural. ¡Ya, sobrino! ¿Uno se va contento a trabajar adentro del Pacaya? Así es, señorita periodista. Nos vamos contentos porque nosotros debemos cumplir el contrato que tenemos con el Cernán. Los grupos de manejo pueden escoger entre flora y fauna de especies reglamentadas. Palmeras, aguaje, paiche, arawana y taricayas. Firman un contrato con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CENARP. Cada grupo, sin ninguna participación del Estado, se hace cargo de todos sus gastos por todo un año. Por ejemplo, hoy día se van 40... 40 días. 40 días. ¿Y qué llevan? ¿Sus plátanos, víveres? Víveres, combustible. Cuando hacemos el trabajo de patrullar, no hacemos solos, hacemos con personal guardaparque. Ellos están obligados y llamados a hacer la intervención. Nosotros estamos llamados a apoyar. Marlon y su grupo están comprometidos hace una década en el cuidado de las taricayas dentro de la Reserva Pacaya Samiria. A cambio, reciben según ley la posibilidad de comercializar con un porcentaje de la especie que cuidaron de enero a julio, la época más especial del año para las tortugas taricayas, cuando las hembras desoban. Nosotros de la playa natural ponemos a la tina, los huevos, de esa tina va a la playa artificial. La intervención de los grupos de manejo en la conservación de la taricaya ha sido esencial para su desarrollo. La continua creciente de los ríos hacían que muchos de los huevos no llegaran a nacer. De la playa natural se transporta el huevo al medio semi-natural hasta la eclosión. ¿Qué es en octubre? En octubre. Y ahí nuevamente empieza el control y vigilancia. Carlos Tello Pinchi es el presidente del grupo de manejo Los Ábalos. Nadie como él para conocer el cronograma de actividades acordado por ley para la protección de las taricayas desde hace 20 años. Un lineamiento que cada grupo se compromete a seguir al pie de la letra a la firma del contrato. Estos son los requisitos. Formato que se llena, declaración jurada. Sustento técnico para aprobar la modificación de las cuotas de aprovechamiento del plan de manejo integral de colonios acuáticos. Hay varios sectores de manejo, las sanguías, los capitales, los cocodrilos. Este es un certificado de procedencia que nos otorga para poder vender los colonios. Los testimonios con documentos en mano de los grupos de manejo son infinitos. No solo en la comunidad Leóncio Prado, sino también, por ejemplo, en la comunidad Nueva Rica. Dos horas más navegando por la cuenca del Samiria. Aquí, Edgardo García Tamani ha visto crecer la pequeña economía de su familia con su trabajo en los grupos de manejo. ¿Qué te gustaría para Dameris y Eusebio? ¿Qué piensas de ellos para su futuro? Para el futuro, bueno, yo siempre enfocando a mis hijos, ¿no? Que sigan estudiando y que sean, pues, de repente, un profesional en la vida, ¿no? El contrato que firman cada uno de los grupos de manejo con el Estado les permite un porcentaje de aprovechamiento de la especie que se actualiza cada cinco años. Al inicio era solo el 20%. El exitoso programa ha logrado en el caso de las taricayas el aprovechamiento de un 50% de la especie. Los grupos de manejo tienen un plan de manejo y ese plan de manejo otorga ciertos compromisos. Primero, el control y vigilancia, un porcentaje para recuperar a su hábito natural y un porcentaje para su comercialización. Pero esa comercialización es muy legal porque sale del área con un certificado de procedencia. ¿Para qué? Para que tenga viabilidad. Nosotros todos los años liberamos 26.500 crías de taricaya. Y de ahí nosotros tenemos que pagar el PDA, que es por pago de derechos de aprovechamiento para el CERNAN. ¿Pero por cría cuánto pagan? 0.17. Pero desde 2018, oscuros intereses han tomado una agenda que pretende cambiar el rumbo de nuestro desarrollo como país. El Perú es el principal exportador de taricaya en Latinoamérica, que además ha desarrollado un equilibrado modelo económico de beneficio compartido. Existen 43 grupos de manejo en Iquitos que hacen un increíble trabajo, cuya difusión es escasa o nula y algunos quieren desaparecer. Todos los grupos de manejo tienen contrato de aprovechamiento con el CERNAN. Tienen personería jurídica, declaran su NAD y que alguien diga que nosotros trabajamos ilegalmente. Entonces, ¿para qué está el personal del área trabajando junto con los grupos de manejo? En realidad yo me siento mal de que nos culpen como una organización criminal que nosotros somos, cuando en realidad somos uno de los que damos nuestra vida por la protección. Todo nuestro documento que tenemos es legalmente. ¿Eres una delincuente? No. ¿Trabajas formalmente? Sí, sí, trabajo. ¿Tienes todos los papeles? Sí, tengo todos los papeles en regla. Estoy inscrita en los registros públicos. Según cifras oficiales, desde que comenzaron los grupos de manejo hasta el 2016, se liberaron, por ejemplo, más de 3 millones y medio de taricayas. Se estima que son 600 mil las crías liberadas en su hábitat cada año y que la población de estas tortugas se recuperó en un 3 mil por ciento gracias a los grupos de manejo. Sin embargo, si los grupos de manejo no tuvieran a quién venderle, el círculo virtuoso de conservación se rompería. Milagros Ferreira Aguanari ha dedicado más de 30 años de su vida a trabajar con los grupos de manejo en las comunidades del Pacaya Samiria. Sabe de todos sus logros, pero también de sus necesidades y sufrimientos, porque los ha pasado como ellos. Sus padres crecieron en una comunidad. El grupo de manejo para mí significa amistad, hermandad, porque yo he conocido parte de su vivencia, he comido en su casa, he dormido en su casa. La acogida que me han dado ha sido realmente de hermano, de familia, de padre, de tío. Esas personas significan mucho en mi vida. Las personas significan tanto así que yo pude haber abandonado este trabajo. Pero no puedo. No puedo porque tengo un sentimiento que me arraiga hacia ellos. No solamente es el tema económico, porque por el tema económico yo hubiera logrado y me hubiera ido a emprender en otro país. La fuerza de sus palabras la describen con determinación. Milagros es la más grande exportadora de taricayas en el Perú. Nuestra pequeña y emblemática tortuga amazónica ha viajado legalmente gracias a ella a China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Estados Unidos y Japón, con todos los lineamientos y protocolos estipulados internacionalmente. Su empresa exporta animales hace más de 20 años, pero desde el 2018 sufre la persecución y hostigamiento continuo de una agenda en particular. El 2018, en octubre, nos dan una investigación por banda organizada criminal, en el cual involucran a los grupos de manejo como parte de la organización criminal. Ganamos lavado de activos, se cerró el caso y después nos denunciaron por tráfico de fauna. Las denuncias se archivaron todas, pero el hostigamiento continuó. El poco conocimiento sobre la reglamentación de la comercialización legal de nuestra fauna hizo que fiscales pisaran ligeramente el palito entregado por algunas ONGs con intereses particulares. Después se me dijo que ya no era banda organizada, que simplemente lo que había hecho era evasión tributaria. Me multaron a mí por más de entre todas las empresas como 9 millones de soles. Yo no compro las taricayas y las exporto. Tengo que esperar un dictamen de estación no perjudicial en el cual nos da la autoridad competente, que es el Ministerio del Ambiente, que garantiza que las poblaciones están siendo aprovechadas, pero también manejadas y recuperadas y que no se va a terminar. Los grupos de manejo han garantizado eso todos estos últimos 25 años en Pacaya Samiria. Su amor por los animales y en especial por los quelonios ha hecho que además construya este zoo criadero inmenso, en donde alberga a 11 especies diferentes de tortugas, de los cuales se exporta 8. También maneja caimanes cocodrilos, 17 especies diferentes de fauna importante con fines de conservación y aprovechamiento sostenible. Incluso le dan a cuidar animales que rescatan en los operativos de tráfico ilegal. Estas taricayas pertenecen a la cuota 2009 que he traído de la reserva. Todo bajo conservación. Primeramente hemos iniciado en la reserva, ahora ya estamos en un predio privado. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies CITES es un tratado entre 183 gobiernos que existe para asegurar que las especies amenazadas no sean sobreexplotadas. Y aunque Milagros y los grupos de manejo cumplen con toda documentación y los anteriores procesos en su contra han sido archivados, una sentencia por extinción de dominio sin argumento, nuevamente la tortura. Siente competencia las ONGs por mí que no se sientan competencia. Deberían al contrario, dar reforzamiento a las comunidades, fortalecimiento de capacidades para que estos comunidades trabajen en mejores condiciones. La persona que lleva una casaca roja en mano, a pesar de que en manejo de animales está prohibido este color, en una intervención en el Parque de las Leyendas, es Jessica Galvez Durán, exdirectora de CERFOR, organismo encargado de dar las directrices en el manejo de fauna, que actualmente es asesora de la ONG BWCS, señalada por todos los empresarios legales exportadores, como la organización no gubernamental, encargada de delimitar la nueva agenda país que intenta eliminar esta posibilidad. Lo que hemos entendido es que algunas personas que han tenido incluso poder de decisión en algunas instituciones, luego en otra parte privada, digamos, buscan de alguna manera direccionar el trabajo de las instituciones estando fuera. Rosa Vento Valencia, una bióloga que también trabajó en un puesto clave en CERFOR y delimitó nuevas directrices a nivel nacional, trabaja actualmente también en la BWCS. La ONG BWCS, Wildlife Conservation Society, queda aquí en Girón Putumayo 1315. Vamos a conversar con ellos. Hola, hola, venimos de Lima. Queríamos conversar con algún representante de la BWCS. Hasta el cierre del reportaje, la ONG no nos brinda ningún descargo. Milagros Ferreira vive actualmente una persecución y hostigamiento constante, teniendo todos sus papeles en regla. Aquí, por ejemplo, nos explica todos los requerimientos que necesita una especie para salir del país. Esto es lo que acredita que ellos venden. Acá está su acta de nacimiento, su factura, está su contrato comercial con la empresa. Con el apoyo incondicional de más de los 43 grupos de manejo, Milagros Ferreira es la muestra de cómo con voluntad y esfuerzo se puede mejorar la calidad de vida y el equilibrio en las especies de nuestro hábitat, aunque sigan, como siempre, las persecuciones de aquellos personajes que solo buscan criminalizar las actividades lícitas. No les importa el desarrollo de nuestra Amazonía, tampoco las especies en peligro de extinción, menos el trabajo de nuestras comunidades nativas. Solo el dinero que les permite vivir muy bien a costa del desarrollo de nuestra selva. Mi nombre es Luis Adán Manivari Amuño, guardián del PACA de Samiri. Soy Carlos Deo Pinche, presidente de Armadena Los Ábalos. Mi nombre es Julio Sánchez Tamani, guardián del PACA de Samiri.